El Colegio de Costa Rica, instancia del Ministerio de Agricultura y Juventud, anunció los proyectos ganadores de su convocatoria extraordinaria 2021 para optar por una de sus becas para el fomento de las artes literarias. En esta oportunidad, la convocatoria contempló las categorías de edición y difusión de textos literarios y producción editorial de textos artesanales. Dentro de la lista, en el caso de edición de textos literarios, aparecen el escritor generaleño Luis Enrique Arce y el multifacético Gerardo Selva Godoy. Esta convocatoria extraordinaria 2021 tiene la finalidad de estimular las artes literarias por medio del financiamiento de proyectos de calidad en las modalidades de edición y difusión y producción editorial artesanal, para contribuir así a dinamizar el sector editorial costarricense y a mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria que afecta al país, según indicó Álvaro Rojas, coordinador del Colegio de Costa Rica. Las fechas de ejecución de los proyectos quedarán definidas formalmente y de manera definitiva en el contrato que el Ministerio de Cultura y Juventud suscriba con cada becario.